¡Hola! Bueno a todos, vamos a continuar con Persona 5, probablemente incluso, y el último día que hicimos, Exámenes, y apareció el tío este de pelo azul, que no me acuerdo cómo se llama, qué cosas, pero vea, y Madarame, y Madarame estaba en el coche y decía, jajaja, mirad cuánto dinero tengo, artista conceptual moderno, y dijeron, vamos a ver la... Ah sí, y ahora tengo un logo para el coche, y los trajes de baño, porque era gratuito, Yusuke, es verdad, que va a ser súper raro que se llame Yusuke, y el gato me dice, vete a dormir temprano, y yo me cago en el gato, y pasamos los exámenes, y pasó una semana, y no hemos visto el DVD, y no podemos ver el DVD, dejarme ver el DVD, DVDs, y a continuación entretenimiento, una exhibición, vaya por Dios, justo, qué casualidad, una exhibición, mostrando las obras del artista japonés, y chuchuchuchusa eso, Madarame, Madarame, se puede entender, lo otro, no estoy seguro, abre mañana, en Shibuya, la anticipación por la exhibición es alta, con una transmisión especial en televisión, y unas excelentes ventas de entradas, y eso que nos regalaron tres, nos regaló, Yusuke, nos regaló tres entradas, porque dijo, tenéis cara de pobres, y a lo mejor incultos, tenéis que apreciar las bellas artes, y eso, y nos dijo incultos, y dijimos, sí, pero vamos a ir a tu exhibición, y vamos a vestir como amarrachos, y a lo mejor vamos a, a lo mejor vamos a mearnos en alguno de los cuadros, y vamos a decir, esto es arte conceptual también, no puedes hacer nada, para evitarlo, y tendrán que callarse la boca y decir, pues es verdad, y creo que ha dicho el gato algo de que, oh, debe ser muy famoso o algo así, pero es que me, me, se me ha, no lo he leído, gato, debería descansar, ya, pero podríamos ver el DVD, que no lo hemos visto, y llevamos ya a retraso, y eso siempre es bueno, o sea que eso, y mañana vamos a la exhibición, hicimos los exámenes, tenemos nivel 2 de inteligencia, conseguimos llegar a nivel 2 de inteligencia, así que los exámenes salieron razonablemente bien, a lo mejor no es un 5, a lo mejor es un 5 y medio, con lo cual, estupendo, aprobar, raspado, siempre es lo que mola, vamos mañana a la exhibición, ¿verdad? No te quedes dormido de más, porque mañana es domingo, y eso, y eso es bueno, ni idea cómo se pronunciará eso, Madarame, una fuente infinita de ideas, eh, leí el eslogan, digamos, la charla tendría que poner el eslogan en el ticket, pero parece que ese Madarame realmente es un artista extraordinario, ¿alguno de esos, de sus piezas, podría merecer la pena verlas después de todo? A sobarla, tampoco tengo más opción, y por cierto, tenemos que ir a comprar más nutrientes para planta, importante, que nos hemos quedado ya sin. Acertamos todos, pero el nivel de inteligencia siempre tiene que ver, para eso está. ¿Para qué es esta línea? ¿Qué línea? Oh, esa exhibición tiene que abrir hoy. ¿Está realmente lleno? Ah, esa cola, esa fila, vale, de gente. Realmente está llenísimo. ¿Quieres venir a alguna otra ocasión? Quiero ir, pero es tan caro, tal vez debería pedir un préstamo, nada más que para ver los cuadros del tío este. Quiero verlo, vamos juntos alguna vez. De día. Se saltará en la mañana, supongo. Ya hemos llegado. Madre mía, te has puesto tus mejores galas, Ryuji, ¿eh? El chándal de Mass Effect, que probablemente sea de Mass Effect. Tiene una línea roja. Todo lo que tenga una línea roja es automáticamente de Mass Effect. Pero que no sé yo si a lo mejor para venir a ver el arte moderno este, o arte super guay japonés, que es de estilo japonés, no sé si a lo mejor es lo más indicado. El chándal. ¡Tan lleno! Sería una molestia, sería problemático si alguien te ve. Así que no saquen la cabeza demasiado, ¿vale? ¡Habéis venido! Aunque probablemente se refiera solamente a Anne, pero bueno. ¡Ah, sí! Realmente habéis venido. ¿Qué esperabas cuando nos diste esos tickets? Aseguraos de no entrometeros, de no interferir con los otros visitantes. ¡Ven ahora! Te mostraré el sitio y te... Y quiero hablar más sobre ese cuadro que quiero dibujar. Bueno, nos vemos después. ¿Qué artista se ha llevado a Anne a la primera? Tampoco ha tenido que regatear mucho. ¿Estará bien Lady Anne? ¿Y qué pasa si la arrastra? Detrás de alguna... De algún cuadro. Intenta hacer algo raro. ¡Te he dicho que no salgas! ¿Realmente vamos a apreciar las bellas artes? ¿No nos podemos ir a casa? Vamos a aprender. Vamos a descubrir más cosas sobre el Madarabe. Deberíamos echar un vistazo por los alrededores. O me quiero quedar. Básicamente, quédate, quédate, quédate. Esto no es una opción. Esto es... Para que te acuerdes que estás jugando a un juego y te has que interactuar de vez en cuando. Porque otra cosa... Vamos a investigar más sobre el Madarabe. Supongo que deberíamos dar una pasada. Por lo menos una vez. Rápida. ¿Por dónde se supone que hay que empezar? Es el viejo del otro día. Continuamos viéndonos realmente sorprendidos por tu imaginación. Y un estilo tan expansivo, tan variado. Es difícil creer que provenga todo de una sola persona. Hombre, pues tanta variedad. Ya veo dos versiones del Monte Fuji ahí para empezar. Tres. Otra en la izquierda del todo hay otra. ¿De dónde viene toda esa inspiración? Bueno, es bastante difícil expresarlo en palabras. Surgen naturalmente de mi corazón como burbujas que se alzan una tras otra en una fuente. No lo tenías preparado. La pregunta no estaba preparada, seguramente. Naturalmente dices. Lo importante es distanciarse uno mismo de los deseos mundanos como el dinero y la fama. ¿Sabes qué? Hasta que habías dicho lo del dinero y la fama, no sospechaba de ti. Pero lo has tenido que sacar el tema sin que nadie te lo diga, ya es cuando surge la sospecha. Fíjate qué cosas. Mi... Lo de atelier es como el estudio, creo. Mi estudio es una... Cabaña modesta, pero es más que suficiente para perseguir la belleza. Un... Una cabaña, un... Sí, como un cuartucho asqueroso. Ya veo, así que el acto de vaciar la mente... Le da a uno... Le deja a uno alcanzar la auténtica belleza, o la belleza interior. Aún así, pensar en oír la palabra... Ya digo, el taller. Bueno, taller, estudio, más o menos. La idea es la misma. La cosa donde hace arte. Efectivamente, el cuarto de baño. Y pensar que oiríamos la palabra... Joder, ahora se me ha olvidado lo que había utilizado. El... La choza. Chabola. Asquerosa. Viniendo del gran artista Madarame. Lo entendería si lo vieras. Ja, 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 ja. ¿No era la palabra Shack? ¿Algo? La palabra... Le digo. Eh... Cada vez me he usado una palabra distinta. Se me ha olvidado la que he usado antes. La... El... Cuartucho este asqueroso. ¿Cómo se llame? No ha sido... No es la palabra esa algo... ¿Madarame-san está realmente aquí? ¿Qué importancia tiene la palabra? ¡Eh, ahí! Estoy tan contenta de haber venido el día de la apertura. Sigue resultando, cabaña. Sigue resultando tan inquietante que la gente no tenga ojos. La gente genérica no tenga ojos. ¿Sabes qué? Pueden seguir pareciendo genéricos si le ponéis ojos. Pero es que esto ya empieza a ser inquietante. Ya me sacas un poco. Sabemos que no son gente importante, que no debemos mirarla, pero... Pero... No sé. Aunque sean rancos genéricos. Ponerles ojos. ¡Ey! ¡Dejar de empujar! ¡Ay! ¡Demasiada gente! ¡Me están aplastando! ¡De todas formas tenemos que irnos a la salida! ¡No te nos mueras, vale! No sabía que había tantos estilos de arte japonés. No sabía que había tantos estilos de arte japonés. Ah, lo bueno. Honestamente. Del juego este, por lo menos los detallicos, por lo menos los cuadros son cuadros. Todos distintos. Todos con, de verdad, distintos estilos. No son cosas genéricas. Usualmente uno se concentra en su propio estilo. Sin embargo, Sensei... Crea todo esto el mismo. Es especial. Sabes que llame la atención a que todos los estilos son suyos, también nace sospechar. ¡Ahí está, Yusuke! ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Ah! ¡La chica de ayer! ¿Estás disfrutando de la exhibición? ¡Oh! ¡La chica de ayer! ¿Están disfrutando de la exhibición? No sé cómo expresarlo en palabras, pero es realmente increíble. No sé cómo expresarlo en palabras, pero es realmente increíble. Y a lo mejor también podría decir que es que las burbujas salen de un pozo del alma interior o algo así también. La segunda idea que se me había ido a la cabeza cuando no puedo expresar las cosas con palabras. Me gusta el cuadro del gato, es muy profundo. Lo importante no es el gato, son los chorretones de tinta que hay al lado de esto así como de... Con pincel de este japonés. Eso ya hace que sea arte japonés. Ah, ¿estás sintiendo algo de... ¿El arte? Eh, con eso es suficiente. Eso es suficiente para darnos satisfacción a los artistas. Espero que esto se vuelva una pieza increíble, Yosuke. Yosuke. Ya le he llamado a Yosuke, tenía que ocurrir. Era cuestión de tiempo. Por no lo quitamos pronto y ya no vuelve a ocurrir. Seguramente no vuelva a llamarle Yosuke nunca jamás, ¿verdad que no, Yosuke? Da igual. Bueno, si me disculpáis... Imaginaba, pensarías que los artistas serían difíciles de... Acercarte a ellos, pero parece realmente amigable. Por supuesto. ¡Oh, este es! El cuadro que quería ver en persona. ¿Este? Supongo que es la furia del artista. ¿Es una puesta de sol? ¿Dónde ves la furia ahí? La puesta de sol generalmente se asocia con un escenario tranquilo. Vale a que los trazos son así más... Irregulares, pero... Yo pensaba que era más abstracto y ya está. Pero ese cuadro no me transmite furia. Supongo que esta es la furia del artista, no estoy segura, pero siento una fuerte frustración de él. A lo mejor con otro color el cuadro, pero no me transmite furia. Y pensar que una persona tan gentil y amigable podría crear una pieza así. El rojo suele representar furia. Cuando es un rojo, intenso. Eso es un rojo pastel. Pastel no representa furia. Y la imagen de la puesta de sol, tampoco. ¿Pasa algo malo? Oh, no te preocupes por mí. Hay piezas mejores que esta. Venga, por aquí. ¿Quieres ver una de las múltiples versiones del monte Fuji? ¿No? Esa vieja me... Me dio todo el codo. Me dio con el codo. Me dio un codazo, pero es como que más que me lo ha clavado. Ahí con la puntica. Si llegamos... Vamos a no seguir por esa línea de pensamiento. Pero... Gracias a eso ahora lo recuerdo. ¿Sobre qué? Oye, espera. ¿Y qué pasa con Ann? La hemos abandonado bastante, bastante. Yo, por cierto, lleva lloviendo toda la semana. Que eso también es verdad. Lleva literalmente desde que empezaron los exámenes. Se ha deprimido todo Japón por los exámenes. Ahora lo recuerdo. ¿El que recuerdas? Oh, espera. ¿Y qué pasa con Ann? Y la lotería. Era hoy, creo. O ayer. O el 13. Tenemos que ir a verla también. Como los exámenes pasan 5 días de una. Más el evento este. Que tampoco voy a poder ir a ver la lotería. Quiero ver esa lotería. ¿Sobre qué? ¿O qué pasa con Ann? No sabes. ¿Qué pasa con Ann? ¿Qué hemos hecho con Ann? Vamos a no preocuparnos por eso ahora. Es sobre una publicación online. Mensaje online. Mira, aquí. Mira esto. ¿Por qué os habéis ido sin mí? Estás equivocada. Nos... Vimos envueltos en una gran multitud de gente y... De todas formas. Tienes que mirar esto tú también. Este mensaje podría ser sobre Madarame. ¿Qué dice? Un maestro de las artes japonesas está plagiando el trabajo de sus pupilos. Solamente su cara pública es la que se ve en televisión. ¿Pagiando? ¿Pagiando? Oh, Dios mío. Ninguna de las cosas que ha ocurrido hasta ahora en la exposición me ha llevado a entender eso. No había pensado que fuera gran cosa cuando lo oí, pero la... La chabola y Madarame me hicieron recordar. ¿Por qué chabola? ¿Por qué lo de que vive en una... ¿Por qué que vive en una caseja así de mierda, sin lujos y todo eso... Te ha llevado a asociar... No lo entiendo. Trata a sus pupilos... Trata a los pupilos que viven con él de forma horrible. No les enseña nada y les está mandando todo el rato. Les trata de forma inhumana, como si estuviera disciplinando a un perro. En ninguna parte del mensaje pone lo de la cabaña. Abuso, además de plagiar, ¿eh? Si esto fuera real, sería un escándalo enorme. Me pregunto si Kitagawa-kun posteo eso. ¿Queréis dejar de sacar el nombre del tío ese? Por Dios, no es tan importante. Quiero decir, es un pupilo suyo, y aparte tiene el peor nombre del mundo. ¿Quién sabe? Es anónimo y todo eso. En ese caso... Es posible que el madarame del que oímos hablar en Mementos y al que... se está refiriendo sea en el mismo. ¿Un hombre como él haciendo una cosa así? Me pregunto si podemos preguntarle a esa sombra de antes sobre esto. Oh, en realidad solo tenemos que hablar con él en la realidad. ¿Y cómo... ¿Y cómo lo hacemos? ¿Empezamos explicándole todo? ¿Empezando por Mementos? Además, si... Hacemos un movimiento, si... Entramos a la acción... A la vista de todo el mundo, es triste la posibilidad de que Madarame se dé cuenta, o lo descubra. Oh, es cierto, sí. Hey, ¿qué opinas de Madarame? ¿No parece sospechoso? Parece sospechoso. Ese mensaje podría ser falso, o no lo sé. Parece sospechoso que a lo mejor vaya con bata por la calle. Pero por lo demás, no sé. Es un artista. Así que todo se le permite. Si no hubiera mencionado lo de hoy, madre mía. ¿Qué inspiración más artística tengo? Mira qué variedad tengo. Mira las burbujas que me salen de dentro. Que a lo mejor pueden ser gases. A lo mejor vete a que te lo miren. Porque ya tienes una edad. Pero... Pero vamos. El... El discurso estaba ensayado de todas formas, seguro. Ya lo sé, ¿verdad? Todo esto encaja demasiado bien para ser solamente una coincidencia. Si este mensaje es auténtico. ¿No es este el tipo de objetivo que estábamos esperando? Bueno, sí, pero... ¿Es realmente cierto? Eh, por cierto. ¿Qué has hecho con todo eso de posar? Kitagawa-kun también, macho. ¿Qué tal si nos referimos a la gente por el nombre? Yosuke. El de Yunés. Kitagawa-kun me dio su información de contacto. Y la dirección del taller de su sensei. Dice que vive ahí, ¿verdad? Justo a tiempo. Vamos a intentar ir mañana. Eh... Iremos a la casa de Madarame justo después de clase. Oye, pero refrescos. ¿Qué parte de que es lunes si hay que comprar refrescos no entendéis vosotros? ¿Ah? ¿Quieres que pose mañana? Esto es demasiado repentino. ¿Qué? Solo vamos a hablar con Kitagawa-kun... Yosuke. Oh, a eso te referías. De todas formas, tenemos que descubrir si ese rumor sobre Madarame es cierto. Si lo es, este podría ser exactamente lo que necesitábamos. No me vas a dejar ver el DVD, que no, gato. Ah, que es domingo, es verdad. Hola a todos, es hora de comprar... Sigue sin ser tan acá. Esto es lo que tenéis hoy. Cuatro bolsas de proteínas. Mira, conozco a uno que a lo mejor le podía estar interesado en proteínas a casco porro, pero... No está aquí. De hecho, no sabemos dónde está. De hecho, ¿qué coño están haciendo? ¡Bebe esto! Y te pondrá músculos enseguida. Recupera HP. No recupera SP. Así que... Que le den por culo. Sí, si realmente queréis... Queréis... Formar músculo, queréis... Eso, inflaros. Tenéis que probarlo, bla, bla, bla. 4.800 yenes, ¿están locos? Oh, ande y veste a la porra. Ya veo. Sabes que solamente puedes comprar esto y sí, pero por otra parte no son tan acá. No me siento obligado. Hostia, ¿el zumo de verduras eso yo otra vez? Estúpido domingo, que rápido están llegando últimamente. Si este madrame es el mismo que vimos en Mementos, del que oímos hablar en Mementos, me decía para investigar más. Pues nuestra investigación empieza mañana, ¿sabes? Sí, ya lo sé, pero tengo toda la noche para salir por ahí. A lo mejor a pegarle patas a las papeleras públicas. ¿Sabes? Lo que haga yo con mi tiempo libre los domingos por la noche no te importa, gato. Y hay que comprar drogas. Hay una bebida de estas de... Yo qué sé, frutas y a lo mejor verduras ahí esclavadas sin mucho sentido, que a lo mejor me da encanto o alguna tontuna, ¿sabes, gato? Me estás jodiendo las estadísticas. No me deja hacer nada. Pues ahora no hacemos nada. Dejámoslo por hoy y vayámonos a la cama. Estúpido gato. Refrescos de esta semana sí compré. Lo que no voy a poder comprar es mañana porque me van a meter en el evento de una. Quiero mis refrescos, cabrones. Y la del domingo ya no lo hemos perdido. Los eventos en domingo deberían estar prohibidos. Oh, yes. Oh, sí, el gran artista Madarame. Qué casualidad que sea el tema de... ¡Ea! El gran artista Madarame está organizando una exhibición en Cebuya ahora mismo, ¿verdad? Voy a ir a ver su trabajo. Ah, he ido a ver su trabajo una cantidad de veces, en varias ocasiones. Dios mío, son increíbles. En el momento que las vi, sabía que era algo fuera de lo común. Por cierto, pareces bastante alejado del arte. Pues es, Kun, que no te interesábamos. ¿Sabes quién creó la pieza que se vendió por el precio más alto en el siglo XX? Picasso, Van Gogh o Madarame. Estamos hablando del siglo XX, por cierto. Pues... Votar. Pero creo que se... ¿Cuál puede ser? Creo que este lo acerté la primera vez y ahora me entran dudas. Es 2000XX. Efectivamente no, pero estaba diciendo... En el siglo XX. Que dicen las malas lenguas que estamos en el XXI ahora. Pero bueno. O sea, que no actual, actual. Sabes lo que mola, que luego mueren pobres. No como Madarame. Pero bueno. Creo que hay ligeramente más unos. Creo que fue Picasso yo también. Vaya, pues no. Fue Van Gogh. Mira qué cosas. Pensaba que era Picasso. Creo que la otra vez cogí Van Gogh. Manda huevos. Porque creo que esta pregunta la acerté la primera vez. Pues mira, era Van Gogh. Nada. Hablando de Van Gogh, el cuadro este que utiliza de cartel el Madarame es bastante copia. No te voy a decir tan bien. Eso de arte japonés tiene poco, yo creo. Pero bueno. Esa pieza fue comprada por el equivalente de 18 billones de yenes. Pero los yenes como no valen nada son casi como las pesetas. Y se vendió incluso por más dinero después. Sin embargo, desde que pasamos al siglo XXI. A un nuevo récord. Prácticamente se ha establecido cada año. Esa era fácil, ¿verdad? Yo la sabía. Tú te callas. Ah, sí. Sí, esa se la sabía muchísimo. Mierda, el profe nos está mirando. Date la vuelta. La gente pone un montón de pasión y dinero en el arte. Sí, lo que pasa es que ponen a lo mejor más dinero que pasión. Y arte. El arte moderno es un espectáculo. Si tuviera esa clase de dinero, no me importaría tener uno o dos cuadros. O también podrías invertirlo. O hacer algo útil con ello. Cuando vi en la televisión una entrevista o una... Bueno, entrevista. El típico... Anuncio... Informativo de estos que hacen... De una exposición de arte moderno no sé dónde. Y te muestran a un tío con sus dos cojones un cuadro. Lo que es un cuadro, pues... Grande. De estos como... Como una tele de estas de 50 pulgadas de grande a lo mejor. Para ponernos en perspectiva. La mitad de la parte de arriba. O sea, una línea en medio. Horizontal. La mitad de la parte de arriba azul. Y la mitad de la parte... O no, la mitad de la parte de arriba como morado. Y la mitad de la parte de abajo como azul oscuro. Y esto lo he vendido por no sé cuántos mil euros. Y digo... Acojonante. Digo, ¿dónde? Y luego saca a una tía ahí con el... Con un sombrero de esto de... Un sombrero de copa de esto así de ala ancha. Y... Y las gafas estas así como de sol ahí. Asquerosas de feas. ¡Ay, sí! No, es que esto no me está gustando. Pues está volviendo muy comercial. Y digo, ¿pero tú qué me estás contando? Loca de los cojones. Pero si esto toma más rachas una tras otra. Es cosa... No lo puedo soportar. Lo del arte moderno te ponen gilipolleces. Pero gilipolleces. Ya digo. Un cuadro, dos colores. La mitad de arriba de un color. Y la mitad de abajo de otro color. No sé cuántos mil euros. Ok. Vale. Me parece... Me parece... Si sois tontos... Culpa vuestra, supongo. Parece que el arte te puede hacer que ganes una... Una gran suma. Claro, luego los artistas antiguos están muriendo a estos pobres. ¿Cómo te lo comes? Y ahora cualquier mamarracho hace una gilipollez. ¡Hala! A venderlo por chorro cientos mil euros. Buah, ea. Veámoslo con nuestro... Veamos con nuestro propio juego si podemos... Si las acusaciones de que ha robado el arte son ciertas. Que copia, plagia y eso. Vamos a encontrarnos con Lady Anne y nosotros en la estación de tren, ¿verdad? Pues vamos cuando se acaben las clases. ¿Quién coño compra esa mierda? Gente con pasta. Yo creo que tiene que haber blanqueo de dinero por ahí metido. Si no, no me lo explico. Pues ¿quién coño compra esas mierdas? Y creo que ha habido casos de blanqueo de pasta en esas cosas.